Es una realidad, una realidad producto de muchas cosas, muchas injusticias. O sea, creo que el tipo que le cuesta realmente, que por ejemplo tiene un viejo que no tiene laburo, que hace mucho que no tiene laburo, que no tuvo posibilidad para capacitarse, que no pudo estudiar, no pudo terminar la primaria, ese pibe que tiene que laburar de alguna manera o de cualquier manera para vivir y que tampoco tiene posibilidad de estudiar y que ni siquiera consigue para laburar, realmente es una situación bastante jodida. ¡Gracias! Es que creo que se puede encontrar el equilibrio entre hacer algo divertido y decir cosas. Eso, creo que se puede. Yo diría que es una banda bastante natural, digamos. O sea, donde buscamos contar las cosas como las vemos, como nos pasan, sin disfraces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!